Y en pleno centro de Chiclayo, delincuentes rompieron los cristales de un taxi y se llevaron los accesorios. El propietario ingresó al hospital Las Mercedes para ayudar a su hermano y salir. Se llevó una ingrata sorpresa. Vamos a ver. En pleno centro de Chiclayo, delincuentes rompieron la luna de un taxi y se llevaron sus accesorios. 10 minutos ha pasado esto. 10 minutos. Ingresado a ver a mi hermano. Me llaman de la empresa, me han roto la luna del carro, me han llevado mi pantalla táctil con toda la máscara, me han llevado este dinero que tenía ahí en mi carro. Cuestión de minutos. Según contó el propietario, ingresó al hospital Las Mercedes para ver a su hermano. Sin embargo, al retornar se encontró con los daños causados. No hay seguridad. Menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Se ve que no hay seguridad, no hay nada acá. No pasó ningún patrullero, nada, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Yo no te puedo decir porque estaba adentro, ¿no? O sea, tiene un familiar ahí. Claro, mi hermano está adentro en emergencia, he venido a verlo. Lamentablemente, ¿qué tal fin de año que...? Sostuvo que más de 2.000 soles está valorizado los accesorios que se han robado de su unidad. Detalló que ahora él tendrá que asumir los gastos del taxi, pues este pertenece a una empresa. Mi pantalla está valorizada en 1.000 soles. La máscara un promedio de 1.700 con todo el tacómetro. La luna. Es la primera vez que le sucede eso. La primera vez. Y es caro de la empresa, digamos. Así es. ¿Ya se comunicaba con su empresa? Sí, ellos me han comunicado con su empresa. Asimismo, lamentó la inseguridad que atraviesa Chiclayo, incluso estos días festivos por fiestas navideñas. Gracias. Hola.